¡Hola! ¿Qué tal futboleros? Sean bienvenidos a Viralcito, en el partido amistoso de la Sub-23 México vs Argentina, el tri golea 3-0 la albiceleste, con gol de penal de Santiago Muñoz y un par de anotaciones del gran nivel de Ramiro Arziga. Vamos a escuchar cómo menospreciaban periodistas argentinos a México, previas antes al encuentro. El día de ayer derrotamos a los mexicanitos por un marcador de 4 a 2, ahora falta jugar la vuelta y de ahí el global, donde no tengo ninguna duda que Argentina se llevará el triunfo, ya que México, hay que ser sinceros, México no existe ni siquiera para esta Sub-23, solo un milagro, ayudaría a México. Después de tremenda humillación de México a la selección de Argentina, ¿ahora qué tendrán que decir los argentinos, ya que los aztecas terminaron callándoles la boca con tremenda batacazo? Pues está más que claro que argentinos se sienten avergonzados por su selección. Bueno amigos, déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios, no olvides suscribirte a Viralcito. ¡Gracias!